hola aquí se muestra cómo darle quitarle más brillo y contraste a tu cámara en windows 11 selecciona el botón inicio con el botón derecho del ratón luego selecciona configuración luego bluetooth y dispositivos luego ve al rectángulo de cámaras selecciona la tuya con un clic izquierdo de ratón ahora ya puedes aumenta o bajar tanto el brillo como el contraste es con los deslizadores que aparecen a la derecha se aumenta y a la izquierda de se disminuye en el caso de querer volver a la configuración predeterminada rápidamente pulsa sobre restablecer configuración